Rollón, balón sobre zona derecha para Torres. Torres y el centro, la tocan y es gol, la tocan y es gol, y la tocaron y la tocaron. ¡Gol! ¡Gol de Nacional Potosí! La jugada sobre zona derecha, Torres. Lo hace a ras de piso, para que aparezca alguien y ponga su pierna y mande ese balón al fondo de las redes. ¿Y quién apareció ahí? Uno que desde el minuto uno, buscó, buscó. Habían contado el primero, pero ahora va por dos. Me refiero a Vladimir Castellón. Nacional 3, Royal Party 1, Castellón nuevamente para el equipo de la Banda Roja. Completamente desacomodada la defensa nacional. ¡Qué gran habilitación Chiqui Torre! No llega a Rollón, sí llega a Vlad y Castellón. No llega, no reaccionan ninguno de los defensores de Royal Party. Y sobre 28 del segundo tiempo, Vlad y Castellón. Pone a bailar a toda la gente de Nacional Potosí con aquel mensaje también en el pecho.